Hace su ingreso el Patio de Honor al señor Presidente de la República, acompañado de la Primera Dama de la Nación. Invitamos a los voluntarios de la Liga contra el Cáncer a acercarse a la Puerta de Honor e invitar al señor Presidente de la República y la Primera Dama a participar en la colecta pública de la Liga contra el Cáncer en 2013 y así dar por iniciada la misma. Bueno, aquí desde el Palacio haciendo un llamado a todo el país para que colabore en esta campaña de la Liga contra el Cáncer, la lucha contra el Cáncer y que va a durar esta campaña hoy y mañana. Y lo que se recaude va a ser justamente fondos en lo que es la campaña de prevención, capacitación y lucha contra la segunda causa de mortalidad en el Perú que es el cáncer. No esperemos que el cáncer llegue a nuestra casa para recién acordarnos de que tenemos este problema no solamente en el Perú y en el mundo. Así que todos juntos a mostrar nuestra solidaridad, generosidad en una causa que nos debe unir a todo el Perú. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros de la Liga contra el Cáncer por haber invitado a todo el Perú a participar en esta campaña.